¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, hay muchas similitudes y obviamente me lo recuerda a diario. Muy bien. El país está en busca de un liderazgo pensante, que tenga opción factible a los problemas grandes que tiene la República Dominicana. Y nosotros lo quisiéramos saber, ¿cuáles son los toques primeros que usted tiene si Dios le da la oportunidad de llegar al Palacio con Leonel Fernández? Sí. Fíjate, eso que tú señalas de que el país está detrás de un liderazgo pensante, no solamente es una verdad, sino que es una necesidad en estos momentos. No podemos olvidar que hoy en día estamos en medio de una crisis de salubridad que va a conllevar una crisis económica en el país. Ya hoy tenemos una crisis económica, tenemos una recesión en estos momentos, porque vemos que comienzan a... ¿Perdón? ¿Me preguntaba algo? No, anda, anda. Ah, no, no. Vemos como los precios se mantienen inalterables. Sin embargo, no hay mucho circulante. Entonces, estamos en medio de una recesión. Ese liderazgo pensante no solamente puede ser pensante, también tiene que tener la capacidad y tener la experiencia. Y ese liderazgo lo encarna hoy en día el presidente Fernández. Ahora, lo que tiene que ver con mis pasos desde el Palacio Nacional a partir del próximo 16 de agosto, no podemos olvidar que la vicepresidencia de la República es una posición que en la Constitución está consagrada con una única función, que es representar o suplir la ausencia del presidente cuando fuera necesario. Pero la costumbre nos lleva a que el vicepresidente de la República durante todos estos años ha sido una persona que colabora con la función de gobierno. Hay muchas áreas que entiendo que deben de ser abordadas, no solamente desde la vicepresidenta de la República, por todo el gobierno, porque son puntos que tenemos en la agenda, deudas que tenemos pendientes, tareas que tenemos por hacer, como el tema del medio ambiente. Mira como lo que ha pasado, lo que está pasando hoy en día con los vertederos. El tema medioambiental en la República Dominicana debe ser abordado por todos. Y yo entiendo que no solamente desde la esfera de un ministerio, sino que todos debemos de incorporarnos de alguna manera a trabajar, a superar todos estos pasivos medioambientales que tiene la República Dominicana y que hoy están cobrando, nos están cobrando, pasando facturas. Ustedes no se imaginan lo que estamos pasando en la ciudad de Santo Domingo con la humareda del vertedero de Duquesa. Mi casa aquí amanece todos los días, que yo no puedo abrir una ventana, yo no puedo abrir una puerta. Y aún con la casa cerrada entra el olor, es decir, se siente aún dentro de la casa. ¿Cuál es su posición con relación a ese vertedero? Bueno, las autoridades ya han señalado que han habido, que sospechan o que parece que han habido manos criminales. Pero es que el vertedero de Duquesa, al igual que todos los vertederos del país, no es un vertedero. Eso es un basurero. Eso es un basurero. Porque eso no tiene ningún tipo de tratamiento para proteger la salubridad del pueblo dominicano. Como ninguno de los vertederos del país. Esa es una tarea urgente que tiene un próximo gobierno del presidente Leónel Fernández. Y déjenme decirle que los recursos están para hacerle frente a plantear la solución del vertedero de Duquesa. Porque inclusive hay préstamos ya aprobados de la agencia japonesa, del Banco Mundial, para resolver ese problema. Pero no solamente necesitamos trabajar en el tema medioambiental. Necesitamos trabajar también en el tema de la educación, en la calidad de la educación. Nosotros hemos presentado una propuesta en estas últimas semanas. La hemos hecho pública al Ministerio de Educación. de que es necesario que en estos momentos se pueda proveer a todos los estudiantes del país de una computadora o de una tablet. Pero la computadora con el acceso al Internet. ¿Para qué? Para que los estudiantes de escuelas públicas no tengan que tener hoy que terminar o en un próximo año. No le pase lo que le está pasando, que están teniendo que terminar el año escolar con un 70% solamente del currículum del año. A diferencia de los que van a los colegios privados, que van a completar su año completo. ¿Por qué? Porque tienen esa computadora, porque tienen acceso al Internet, porque los profesores están preparados para darle la clase de manera no presencial. Es decir, las clases virtuales. Entonces, la educación virtual. Entonces, nosotros tenemos en estos momentos, y si no lo hace este gobierno y no lo inicia, para poder preparar a nuestros estudiantes que para el próximo año ya puedan recibir educación virtual, pues es un compromiso nuestro del presidente Fernández y mío, de que a partir de agosto trabajaremos para que cada estudiante de las escuelas públicas, y también debería de ser de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, puedan tener una computadora, puedan tener acceso gratuito al Internet. ¿Por qué? ¿Por qué digo gratuito? Porque, Nelson Javier, cuando tú hablas de un estudiante que está en una escuela pública, es una persona que no tiene recursos y tiene recursos escasos. Entonces, un plan de Internet, cualquier plan de Internet, cuesta mil pesos mensuales. Eso es una fortuna para cualquier familia. Entonces, hay muchos planes mediante los cuales el Estado, el gobierno, las autoridades pueden proveerle ese acceso a esos estudiantes. En una casa, a veces, hay tres y cuatro estudiantes. Tú, con ponerle el Internet a la casa, con eso tienen para que todos se conecten. Pero también se necesita la plataforma, mediante la cual se van a poder conectar y van a poder recibir su educación. Y al cuerpo docente, a los profesores, también hay que prepararlos y entregarles sus computadoras. Pero en educación son muchos los temas pendientes. Tenemos pendiente el tema de la alimentación, no solamente darle la comida, es la calidad de la alimentación. Y eso es otro tema que debemos tratar, el tema de la alimentación del dominicano. ¿Cuáles son las personas más afectadas en estos momentos por el COVID-19? ¿Cuáles son? Las personas que son hipertensas, las personas que sufren del corazón, las personas que tienen sobrepeso, los diabéticos. ¿De dónde vienen esas enfermedades? Esas enfermedades vienen de una mala alimentación. Entonces, esos son los temas que tienen que estar también dentro de la agenda de la República Dominicana. Claro, lo primero es comer, ¿verdad? Lo primero es comer, pero después que estén comiendo, vamos a hacer lo que coman bien. Sí, entonces, en el tema de salud, en el tema de salud, ha quedado al desnudo la situación de nuestros hospitales, de nuestros servicios de salud. Es increíble como nosotros, con la cantidad de casos que hemos tenido, ya tenemos más de 300 muertos. Cuando hay países que con el doble y el triple de la cantidad de contagiados, no llegan a 200 fallecidos. Pero, ¿por qué es la alta tasa de letalidad de esta enfermedad? Es porque los servicios de salud, lamentablemente, no están a la altura de lo que demandan estos tiempos. Entonces, nosotros tenemos una tarea grande en el servicio de salud. Nosotros tenemos que tener una mayor asignación presupuestaria para los servicios de salud. Entonces, fíjate que tú me dices, ¿qué tú vas a hacer desde la vicepresidencia? Son tantos los temas que hay que atender. Mira, el tema de la mujer, la violencia de género. ¿Cuántos planes, cuántos proyectos hay aquí, aquí en República Dominicana y en el mundo para hacerle frente a esa epidemia? Porque es una epidemia también, lo de la violencia en contra de la mujer. Entonces, esos son proyectos que hay que realizar a ver qué está fallando. ¿Qué está fallando? Que se invierte tanto tiempo y se escribe tanto. Y se dice que se va a hacer tantas cosas. Y cada día hay más mujeres que pierden la vida y desgracias que llegan a la familia. Entonces, son muchos temas. Pero lo que tú puedes estar seguro, Nelson Javier, es que Sergio y Elena de Selma, desde el momento en que yo me siente en el Palacio Nacional, estaré trabajando en favor de las grandes mayorías y con los temas que más preocupan hoy en día al pueblo dominicano. El día 5 son las elecciones. Ya el país está consciente de esto. Lo difícil es llevar a la gente a votar. Es lo que se entiende. Las campañas no tienen los fundamentos de años anteriores. Pero sí existen hombres y mujeres que tienen un liderazgo que está sembrado en el conocimiento del pueblo. Como es el caso del expresidente en tres ocasiones, Leónel Fernández. Hay poco que ofrecer en muchas ocasiones, pero existe algo que le favorece tanto a usted como a Leónel Fernández. Es que ya el pueblo conoce el liderazgo del expresidente.